Muy bien, en el día de hoy escuchamos a los concesionarios, tuvimos la oportunidad de hacer unos cuestionamientos de por unos puntos de reflexión sobre las fallas que hay y sobre las responsabilidades limitadas para los concesionarios. Hay cosas que al usuario del transporte aéreo, al viajero, le afectan y siempre tiene la tendencia a imputarse la línea aérea, la aerolínea. No, son asuntos de dos concesionarios y por eso hemos puesto unas tareas aquí y naturalmente he clarificado que hay muchos compromisos que dependen, que son de parte de las obligaciones de los concesionarios que no las están cumpliendo con los usuarios y por eso buscamos que rápidamente ellos corrijan esta dificultad que causa estorbo, que causa entorpecimiento y que genera una mala calidad de servicio de los viajeros en los aeropuertos.